Hola, soy Grace June de Irlanda del Norte, Inglaterra. Yo nací y crecí en Irlanda del Norte. Yo era epiléptica. Intenté hacer de todo para curar esta enfermedad, pero fracasé. Pero al encontrarme con Jesucristo resucitado, me liberé de la epilepsia y tengo una nueva vida de alegría y libertad. Quisiera compartirles sobre Jesús, quien cambió mi vida. Fue un domingo cuando tenía 12 años. Estaba lavando en la iglesia y de repente mi cuello comenzó a inclinarse para un lado. Mi madre, que estaba al lado mío, pensó que estaba mirando a alguien, pero me dijo que de repente me desmayé. Mis padres se asustaron tanto que no sabían qué hacer hasta que me llevaron al hospital. Cada vez que tenía estos ataques epilépticos, perdía la memoria y no podía recordar nada de lo que pasaba. Mi madre me dijo que estos ataques sucedían cuando dormía, comía y hasta caminando por la calle. Como me desmayaba frecuentemente, mi mamá tuvo que estar las 24 horas del día conmigo. Cuando comía, dormía, siempre estaba conmigo. Nunca se sabía cuándo volvería a desmayarme. Por eso siempre tenía miedo y estaba preocupada pensando, ¿me desmayaré acá? ¿allá? Un día salimos en el auto con mi madre. Estaba en el auto junto a ella, pero de repente me agarró un ataque en medio de la autopista. Me dijo que de repente abrí la puerta del auto y saqué la cabeza hacia afuera. Mi madre dice que me agarró para que yo no pudiera sacar la cabeza. Yo no tengo memoria de todo esto. Si en ese momento mi madre no me hubiera detenido, seguramente hubiera ocurrido un accidente grave. De esta manera, siempre estaba expuesta a la muerte a causa de la epilepsia. También viví siempre bajo el control de mis padres. A mí me encantaba nadar, pero a mis padres no me lo permitían por si me ahogaba. Y cuando subíamos a lugares altos, no me dejaban sentarme en el borde, por si me caía. En mi casa encendemos la chimenea todos los inviernos. Nunca pude estar cerca de ella, por si me desmayaba encima del fuego. Siempre había temor porque nunca se sabía qué y cuándo podía suceder algo. Realmente quería escapar de la epilepsia. Intenté hacer de todo para curar la epilepsia. Hacía todo lo que me decían que era bueno y jamás hacía algo que me dijeran que me haría mal. Para curar esta enfermedad, visité los mejores hospitales de Inglaterra y Corea. Yo tenía ataques, pero los resultados del hospital me daban normales. Era muy raro. Luego de recorrer varios hospitales, me interné en un hospital de Inglaterra y me hicieron un estudio en el que me colocaban varios cables en la cabeza. Estudiaban y grababan mi comportamiento durante dos o tres días. Y así, el último día, me agarró un ataque mientras almorzaba. El doctor me dijo que era epilepsia y los diagnósticos confirmaron la epilepsia. Luego de todos los estudios, me recetaron un medicamento. Me dijeron que este medicamento evitaba que tuviera ataques. Tomé la medicación regularmente. Pero cuando tomaba la medicación, mi cabeza se distraía y no podía concentrarme a tal punto que no podía ser una vida normal. Pensé que con la medicación mejoraría. Pero solo dispersaba mi mente y seguía teniendo ataques. Así, para poder curar la epilepsia, probé a hacer de todo, sea posible o imposible. Un día, recibí la oración de un pastor, pero mi enfermedad seguía intacta. Realmente me defraudé mucho. Yo nací en una familia cristiana. Haciendo la vida cristiana, me esforcé mucho leyendo la Biblia y orando para poder curar esta enfermedad. Como sabía que había poder en la palabra de Dios, varias veces leí toda la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Y también oré mucho. En Marcos 9 aparece la historia de un niño endemoniado, que al sufrir ataques se caía al agua y hasta se desmayaba sobre el fuego. Esta historia era muy parecido a mí. Al leer que Jesús dice que solo con la oración puede sanarse, pensé que debía orar mucho más. Y de ahí en adelante, oré sin cesar todos los días como la viuda que aparece en Lucas. Y tomé esta decisión. La medicación no sirve de nada. Tome o no el medicamento, lo que me cura no es la medicación, sino que es Dios. Y tiré todos los medicamentos. Mi padre me dijo que estaba loca, pero al interrumpir la medicación, pude buscar a Dios más fervientemente. Pero los ataques continuaron. Hasta que un día pude ver los testimonios de las personas de la iglesia Hamahum por medio de mi tía. Los testimonios eran muy buenos. ¿Qué es lo que predica este pastor para que los creyentes cambien de esta manera? Quería saber, como quería escuchar personalmente la palabra del pastor, fuimos con mi madre a Corea a visitar la iglesia Hamahum. En este lugar pude escuchar el evangelio de la resurrección y pude librarme completamente de la epilepsia. El pastor continuó hablando de la resurrección. El pastor dijo, Si Dios vino y se fue, ¿lo habrá hecho sin dejarnos una prueba? Y continuó diciendo, No se fue así nomás, nos dejó una evidencia. Me quedé muy sorprendida. Realmente en Hechos 17 estaba registrada esa prueba. Entendí por qué el pastor hacía tanto énfasis en la resurrección. La resurrección era la prueba para creer que Jesús es Dios. Amén. Y para que las personas pudiéramos reconocerlo como Dios, ya lo había prometido primeramente por medio de los profetas. Al ver 1 Corintios 15, pude ver que Jesús vino según las escrituras. Murió según las escrituras y resucitó el tercer día según las escrituras. La resurrección es un hecho que nadie puede copiar. Realmente Jesús es Dios. Hace dos mil años atrás, el Dios Todopoderoso vino en forma humana y se fue dejándonos una prueba. La resurrección se me hizo real. Realmente me emocioné mucho. Quería saber más sobre la resurrección. Y seguí investigando sobre la resurrección de Jesús. Y encontré un libro sobre la historia de Israel. Este libro había sido escrito por Flavio Josefo, un historiador judío. Y acá estaba escrito sobre la resurrección de Jesús. La resurrección era más que cierto. Y en ese momento pude ver claramente quién murió en la cruz. Era el Dios Todopoderoso que murió en la cruz por mí. Dios murió por mí. ¿Cómo es posible que el Creador haya muerto en el lugar de ser humano? Al ver el Levítico 4, al imponer a la ofrenda todos los pecados de las personas de Israel, y al sacrificar con esa sangre todos los pecados, se perdonaban. Me impactó ver cómo con la muerte del animal se perdonaban los pecados de toda una nación. Pero para perdonar los pecados de toda la humanidad, Dios mandó desde el cielo a su Hijo Unigénito. El Creador murió en mi lugar. Al ver esto, pude ver reflejada mi imagen. Se me derrumbó el corazón. Veía cómo se derrumbaba cada vez que tenía un ataque. Yo no creía en Jesús. Por eso, tuve una vida difícil. Dios me había dado hasta la prueba de la resurrección para que crea en Él. Pero yo no creía en Jesús. Recordé todo mi pasado. Recordé cuando me desmayaba, mientras dormía, cuando sacaba la cabeza desde el auto, o cuando me desmayaba en la calle. Fui una persona que siempre estaba al borde de la muerte. Pero Dios me había protegido para que pudiera finalmente encontrarme con el Señor. Si moría sin creer en Jesús, habría ido al infierno. Pero Dios me había esperado para que pudiera volver a Él. No tuve otra que arrepentirme. Me acordé de que muchas personas buscaban a Jesús para ser sanados de alguna enfermedad. Pero Él nunca rechazó a nadie. Jesús había muerto y resucitado para destruir el pecado de todas las personas. Y había sanado las enfermedades. Pero yo estaba quejando diciéndole, ¿Por qué no me curas? Estoy cansada. ¡Cúrame ahora mismo! Señor, perdóname. Aún viendo que cumpliste todo al resucitar, de que destruiste mi enfermedad y mi dolor, yo rechacé a Jesús. Y tuve esta vía difícil por la enfermedad. Yo no estuve creyendo en Jesús. Yo fui la dueña de mi vida. Me arrepiento. Jesús, Tú eres mi dueño. Jesús, Tú eres mi Dios. Todo lo mío es Tuyo, Señor. Me arrepentí llorando hasta mojar todo el suelo. Y recibí a Jesús como el dueño de mi corazón. Jesús cargó con toda mi enfermedad. Jesús, quien es Dios, recibió todas las transgresiones por mí. Y ya fui sanada. Ya no soy epiléptica, ya que Jesús es mi dueño. Ahora soy una nueva criatura. Ahora estoy gozando todos los días de la paz. Y la alegría que jamás antes había podido gozar. Y también estoy conviviendo junto a mis hermanos de la comunidad en la residencia de la iglesia. Antes, no podía estar separada de mis padres por temor a no saber cuándo tendría un ataque. Pero ahora ya no tengo temor porque Jesús es mi dueño. Mis padres también creyeron a Jesús como dueño y me entregaron completamente a Jesús. Al encontrarnos con Jesucristo resucitado, mi familia y yo nos hemos liberado de la epilepsia completamente. Amén. Ahora estoy viviendo la vida del reino de los cielos. Estoy disfrutando de todo aquello que antes no podía hacer por la epilepsia. Antes ni siquiera podía imaginar ir a un culto de madrugada por si me agarraba un ataque por el cansancio. Pero ahora me levanto todos los días a las 4 de la mañana y voy a las reuniones de la madrugada. Me siento muy agradecida de poder ir a las oraciones de madrugada, escuchar las palabras y orar libremente. No solo esto, también puedo hacer actividades libremente con otras personas. Un día ayudé en un velatorio de un hermano de la comunidad. Ayudé durante 3 días y realmente me sentí agradecida de poder hacerlo y pude disfrutarlo. También un día a la semana sirvo en el desayuno de la iglesia. Siempre espero este día. Porque sirviendo el desayuno, puedo encontrarme con cada hermano de la comunidad. Una vez fui a ver un partido de fútbol femenino con la comunidad de la iglesia y alentamos con mucho entusiasmo. Son cosas que jamás antes hubiera podido imaginar. Siempre estoy a la expectativa de cada día que me regala el Señor. Estaba viviendo muy feliz hasta que un día en el culto tuve otro ataque. Me desmaché en el momento. Un hermano me alzó y me llevó afuera. Si fuera antes, me hubiera deprimido. Pero como ahora tengo la seguridad de la prueba de la resurrección de Jesús, no puedo deprimirme. Porque por más que tenga ataques o no, Jesús sigue siendo mi dueño. Más allá de los ataques, mi dueño es Jesús. Esta verdad no cambia. Yo fui sanada por las heridas que recibió Jesús. Siempre declaro esta palabra y me sostengo de ella. La verdad me hizo libre. Muchas gracias a mi Señor. Ahora estoy traduciendo y haciendo el doblaje en inglés de los testimonios de mis hermanos. Me gustaría que los videos doblados en inglés puedan expandirse por el mundo y que todas las personas puedan creer en Jesús y vivir una vida de alegría y libertad como yo. Especialmente quisiera que las personas que padecen alguna enfermedad como yo puedan ver mi testimonio y vivir felices creyendo a Jesús como dueño. Sea en Inglaterra o en Corea, donde sea que el Señor me llame, me haré cargo de la misión de compartir el Evangelio junto a la comunidad de la iglesia. Doy toda la gloria a Dios quien me salvó. Señor, te amo. Jesús ha resucitado. Jesús es mi Señor y mi Dios. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.